Hola, muy buenos días, agradezco a todos por su punto de asistencia. Nos encontramos hoy en la tercera sesión de la Comisión de Inicio de Educación. Iniciamos... Buenos días, compañeros. Estamos en esta comisión tan bonita que nos gusta todos. Voy a tomar, primero, el primer punto, que es la instalación de la Comisión de Educación, que se va a llevar a cabo esta experiencia. La castellana de la Torre, presente. Luis del Carmen Martín, Ciudadano Luis Arturo Casillas, Ciudadano de Núñez Tejeda, Ciudadano María Recepción Franco, y tenemos como invitado al profesor Armando Graciado Hernández, y el segundo punto, propuesta de la orden de guía, y en su caso, aprobación. Tercer punto, un oficio por parte del profesor Armando Graciado Hernández, y el doctor de Educación, donde se quiere hacer ese dato con la cantidad de mil pesos, en visuales a la escuela primaria de Egipto Juárez, y unidad de mercancionamiento de salas de la estación. Para el cabo de venta de Lucho y Trabajo de Educación. Punto número cuatro, petición para la salud de la policía de apoyo, con la cartera que es mil quinientos pesos mensuales, a las escuelas primarias de la Comunidad de Núñez de Mar, indicada en la calle San Francisco de Asís, número 640, en la colonia San Gabriel de esta ciudad. Lo anterior, para efecto de cubrir el gasto de auxilio administrativo de Lucho y Instituto Sol. Punto número cinco, puntos varios, punto seis, en la ciudad. Si están de acuerdo, y proceder a esta reunión, levanten la mano. Muy bien. Agradecer, como siempre, Marita Armando, su puntual asistencia, y de alguna manera, siempre estar pendiente con los temas que se refieren a la educación, Marita Armando. Y, como punto número tres, está la solicitud por parte de la Escuela Milito Juárez, que está en el funcionamiento de los AUSES, que tenemos la problemática, porque sí es problemática, que no cuenta con un espacio educativo, y se requiere dar el servicio por la cantidad y la demanda de alumnos, y les estamos otorgando el apoyo del pago de renta de una consejera. Entonces, sería igual, de la misma manera, que nosotros planteen desde aquí al mes de diciembre, para apoyarnos con el pago de la renta, y no sé si alguien tenga alguna duda o demás, y pedirle si están de acuerdo, y nos apoyan para seguir otorgando el pago de la renta a esa institución educativa. ¿Por qué no se hubieran puesto antes? Sí, me gustaría empezar. Sí, perdón. Sí, es que no se hubiera puesto precisamente junto con el paquete, porque no teníamos en principio la solicitud de apoyo de la escuela. El director no había, el director de la Escuela Milito no lo había solicitado, por eso no lo habíamos incluido. Junto con los secretarios, el centro de la comisión, decirles que en esta escuela, efectivamente, le han separado un espacio, pero además, si ven ustedes la solicitud de la escuela, nos piden dos mil pesos, y solamente en un espacio, solamente, es que está precisamente en frente, muy apropiado, como va a supuestar la calle de los niños. Ustedes nos dicen que los cobrados dos mil, hay unas reglas de operación para este tipo de apoyos que consisten en que, autorizados por el denotamiento anterior, en donde dicen que este tipo de apoyos se podrán apoyar máximo el 80% y mínimo el 50%. Entonces, ellos tienen dos mil, nosotros les hemos estado apoyando por mil, que es el mínimo que está acordado, mil pesos por usar un espacio, creo que es suficiente, además de que así lo veníamos haciendo durante los meses anteriores al ciclo de la escuela anterior. Por eso, nos pedimos a ustedes, autorizan bien, y que están, que están contemplados en el presupuesto del año anterior. ¿Por qué tiene, yo creo que la maestra, la maestra también se ha de acordar, en la parte posterior del edificio escolar, que corresponde a los dos departamentos al vacío, hay 600 metros que también se le están donando de propia escuela, para la construcción de ese espacio que les hace acá. Está también la secretaria, a través de BNC, y nos vamos a buscar un procedimiento que se puede hacer, por supuesto, para también dejar de invertir estos apoyos. Pero en esta escuela también se había dicho, pues ellas decían que el ayuntamiento se había comprometido a la construcción. Bueno, los compromisos de la secretaría, y se había dicho que si la secretaría no lo hacía, las escuelas son federales. No, no, o sea, no es el que sea federales estatales. Cuando, yo estuve en reunión aquí con él, la vez pasada, y dijeron, específicamente, por el doctor, que les iban a construir. O sea, ese era un punto ideal. el argumento. Las escuelas definitivamente son del gobierno federal y estatal. Entonces, el doctor Wu dijo, si no hay apoyo en este caso, nosotros continuaremos ese saludo. El proceso está en abril todavía, en la regularización de la escritura, ya en nombre de la secretaria de educación, y nos han dicho que si se puede, entonces, por eso, si la secretaria de educación, se mencionó el asunto, y se mencionó el asunto, y se mencionó el asunto. Por eso estamos al pendiente del asunto, del trámite, porque precisamente por esa situación, no se podría programar la construcción, entonces, ahorita, ya con el apoyo del ayuntamiento, de escritura ruida, a nombre del gobierno del estado, pues, como lo mencionó el medio de Fernando, ya, por la secretaria de educación, se mencionó el asunto, y ahorita estamos en el proceso, de programarlo para la construcción. Si en su caso no, pues la secretaria también, ya en su momento había visto el asunto, y ya veremos, y la importancia es de, que tenga un espacio digno, para que los niños tengan... ¿Ya está en nombre de la secretaria? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está en la secretaria? Está en la secretaria. ¿Ya está en la secretaria? ¿Ya está en la secretaria? ¿Ya está en la secretaria? ¿Y por qué tiene que hacer, otra vez otra solicitud, aunque, no entendí por qué no entró al otro? ¿Si ya está? ¿Ya está dentro de los gastos? ¿Todos los demás se pegaron solicitud y ya no? Así es. ¿Y por qué? es una pregunta que se dio, porque se ha visto la podemos sacar. ¿Por qué no podemos estar haciendo, no puede usted estar haciendo, aquí en la letra, compromisos de ayuntamientos que ya no están? ¿Y por qué no se va a entregar? ¿Y por qué no se va a entregar? No se va a entregar. ¿Y por qué no se va a entregar? ¿Y por qué no se va a entregar? ¿Y por qué no se va a entregar? facilite a las personas de las escuelas para que realicemos proyectos adecuados que tengan los puntos que deben cumplir, para que ellos gestionen la obtención de recursos, porque si lo hacemos con la escuela y tenemos 400 escuelas, las 400 les van a pedir que tengamos ese tipo de actividad. A mí se me hace muy, muy peligroso. Y la segunda intervención es en relación al proceso, no recuerdo, vamos a decir, fue un programa de computación, yo desconocía más bien, ese proceso que puede ser desde el mínimo 50% o hasta el 80% de apoyo a las escuelas. No sé si se siguió igual este proceso al resto de las escuelas que va a ser varios necesarios. Sí, a perfecto. Y lo estamos tratando con respecto a las rentas. Por ejemplo, la de la Loma que utiliza los crecimientos, esto es con el mal, es que es el 800% el máximo, pues, por todo eso. ¿Y la solicitud? ¿Tiene la solicitud que nos entreguemos de los anteriores? ¿Tiene lo que solicitar? ¿Tiene lo que solicitar? ¿Tiene lo que solicitar? Tenemos una novedadidad. ¿Tiene tanto llegamos a tu pueblo? Tú eres, no soporta el porcentaje, pero uno lo puede sacar. Sí, digo, abonando, doctor, también yo cuento la urgencia de que aquí, con el proceso del ayuntamiento, que se haga el trámite, precisamente por eso, porque ya tienen unas medidas, la verdad, de seguridad y demás, que desafortunadamente a veces como ayuntamiento nos rebasa los costos y demás. Y para mí es más conveniente que se escriture en el gobierno del estado y hacer el proceso a través de la secretaría para que ellos construyan. Porque, aunque sí existe la necesidad, vamos a pasarla a que pueda construir el gobierno del estado y de alguna manera quitarlos, como lo hizo como ayuntamiento, para que se pueda dar la oposición de los partidos. Sí, sobre todo, como dice el otro elemento, si empezamos así, construyéndole alguna vamos a tener que ser parejos con todas. Entonces, ese es un gran problema. Nada más me llamó la atención que la vez pasada dijeron, vamos a construir nosotros, no sé qué vamos a hacer. Y no. Y ahora estar esperando una vez hacer el dictamen. Pero ya estaba desde que yo me acuerdo, en diciembre ya estaba. Ya estaba. Ya estaba. Ya estaba. Y nadie lo va a poder hacer como nadie. Nadie lo debe hacer. Si no está escrito. Si no está escrito. Así es. Entonces, nadie puede construir lo que debe construir lo que no. Pero el gobierno municipal, como dice el doctor, pudiera construir a lo mejor los recursos de los grandes empresas. Y digo a lo mejor, porque hay reglas de operación y no trae para construir algo. Trae para repagar, para bajar los trabajos, para baños, y no ver todo eso. Pero necesitamos, en vez de que quizá las escrituras es de quién es, pues, para poder saber dónde vamos a construir algo. Gracias. Gracias, señor. Ah, 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 ah. Yo creo que esas peticiones se han llegado, ¿verdad? De ayuntamiento a ayuntamiento y de la verdad, nosotros realizamos lo que ellos necesitan. Siempre reciben menos de lo que necesitan y hay que ir un paso adelante, ¿no? Hay que ver, este, lo que ustedes han comentado, de de qué forma podemos capacitarlos para, como diplomado, que todos en un tiempo reingresen a ese conocimiento, llevarlos paso a paso y a ver que somos locos. Y de otra forma, buscar otros medios en la misma comunidad, o sea, generarles recursos de otra forma. Porque a mí sí se me hace lastimoso que los maestros con tanto el pelo y tanto no, que van y dan todo, además que sí conozco del tema, porque he visitado a varios comunes. Y siempre tengan que conformarse con lo poquito que puedan recibir y que a veces no están ni en nuestras manos. Entonces hay que ayudarlos de formas diferentes, ¿no? No nomás aquí qué es lo que podemos, o sea, qué ganas de decir podemos dar más, ya está. No se puede decir, ni nosotros. Entonces generarles que no están solos y que la misma comunidad trabaje para su escuela. No tanto tienen más dinero, sino haciendo actividades, generándoles a ellos un programa de actividades que genere abusos, que ellos mismos gestionen. Les enseñen nada más a gestionar, y con eso nos citamos muchas pruebas, porque si no entonces vamos a abrir la puerta a lo más fácil, que es venir al ayuntamiento y pedir, cuando además la norma de operación es muy difícil. O sea, aunque ellos construyan con sus propios recursos, ha habido escuelas que se las tiran en el aula, que consiguieron que no tenían la calidad de construcción y no haber pasado un petal en el aula. Entonces sí es bien importante, no nada más esos son los que nos enseñen a gestionar el cárcel. ¿Qué es eso? ¿Sí? Aún nada más, perdón, abonar la propuesta que hace la refriora, es el caso del sentido de fomentar la participación comunitaria en la solución de los problemas, en todos los lugares, por ejemplo, en el estilo de salud. Si no gestionamos la paz, se hace la familia, los problemas siguen y nunca se van a resolver. y acostumbramos a las personas a que estiren la mano para que se les dé recursos desafortunadamente los recursos son mínimos en tu ayuntamiento yo me gustaría que después en algún momento veamos el análisis, pero yo les aseguro que la gran cantidad de dinero se va en sueldos y en gasto corriente y una pequeña cantidad únicamente para todos y el municipio tiene muchísimas posibilidades no pueden meterlos en camisas no se van, el ayuntamiento a mi muchas de las veces se me hace que a mí los políticos somos demagógicos y caemos en propuestas populistas que nunca vamos a cumplir y espero que este ayuntamiento no haga nunca esas promesas populistas sino que nos entrenemos en la vida de las cosas y que la realidad es que yo me gustaría vamos a hacer una propuesta una realidad por ganar lo que importa es el servicio el servicio a la comunidad y el servicio argentino y evitar de repente también estar en problemas es un tema que no tenemos que entrarle lo que comentamos es el tiempo no es porque se va a hacer la construcción de empezar en una construcción sin existir a la propiedad de esa ya deslizad ya dada a la escuela el problema que tenemos ahorita por la letra que tenemos que checar que ya no lo particularmente nos caían ese lugar ahorita no tiene no está adecuado ni siquiera los ingresos los caminos y la gente ya se viene aquí entonces tenemos que solucionar problemáticas que hay porque nunca tuvo la letra por tirar su escritura estuvieron trabajando ahí pero sin propiedad entonces son dos citas que nosotros tenemos que ir viendo de qué manera no dejamos ese tipo de comunicaciones y vemos de qué forma podemos solucionar esa problemática que hay que decir que hay que ir a la letra si, 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 si por eso les decía por eso les decía que tenemos que checar en fecha posterior pero vale a color comentaremos en relación a esto pues porque si estamos solicitando un apoyo no hay que ser populistas con ellos si, hay que ver yo a la otra ocasión si recuerdo que no nos dio la propuesta original de ellos lo que nos dieron lo apoyamos porque después inclusive yo conocí los escritos hasta la hasta la hasta la de cabello fue donde nos subió los escritos de petición del apoyo con los paros nosotros yo sé que la verdad es que este resumen más que no el escrito de petición como lo que ha sido bien y yo estoy checando y algunos coincidían lo que nos pedían ellos con lo que aprobamos por eso por mi pregunta por mi intención de ver porque si se aplicó ahorita un porcentaje de un 50 o un 80% porque en otra ocasión no se no se no se no se quiero también que haya más justicia en ese sentido y que lo que se apoyó a una señora se apoya de forma que la ampara todos sí porque si en los otros dictámenes el profe si decía algunos que serían 100% me mandó eso si todos los apoyos que se aprobaron en el último año aparece por el mismo este en el ciclo solar después de ese cuando los demás se vienen arrastrando como en los 100 mil pesos de las ellos incluso presionan 8 mil en eso sí tiene razón pero sí hemos suposado que se había alguna necesidad pero aquí también valdría la pena doctor que considero que el apoyo de los mil pesos es porque realmente no es un espacio que realmente paga los dos mil pesos o sea yo en ese aspecto a lo mejor coincido con el más humano porque para mí no es justo pagar los dos mil pesos de ahorita porque es una cuchillita donde está trabajando y yo creo que aquí también el arrendatario pues está abusando de la necesidad de la escuela y la verdad considero que no requiere el paro de los mil pesos sí pero o sea entonces que tendríamos que ver metros cuadrados con plusvalía dónde está y cuánto vale la renta entonces ahí tendría que ser otra situación y otra es a quiénes se les da el concentraje del 100% por qué se les da la más del 50% y por qué el 80% para que no ah no pues este director es más para preguntar conmigo este le doy el 80% porque así marca lo máximo que le pueda este me queda el norte y le voy a dar el 30% o el 50% y eso es lo que no queremos o sea que todos tengamos la misma la misma visión y que se apruebe con de veras parejito a todos y también si vamos a ver si idealmente vale el terreno y si entonces así hay que poner las cartas claras para poder hacer una votación de veras consciente de lo que estamos aprobando o desaprobando porque si no entonces si vamos a caer nosotros somos los que nos vamos a caer yo quiero decir lo que dice la pregunta conchita es ahorita es sanar la necesidad porque los niños tienen la culpa de toda la situación hay que hacer reglas de operación para ir escandalizando de qué forma se va a dar la ayuda y más allá de eso yo creo que la gente quiere que lo hayamos yo propongo que lo hayamos mínimo empezar porque el trauma es el campaña sí y después ya no y cuando estamos aquí sabemos que es como el gasto de las familias no tenemos dinero para más pero mínimo hay que ir a dar la atención y hay que ir con ellos y ver cómo están y socializar esa parte y qué más podemos hacer no nomás como un recurso económico sino qué más se puede participar con ellos yo no lo puedo hacer yo considero que en estas en estas primeras en las elecciones estamos apropiando la información yo me impunto que tendría que primero a programar una visita a estos espacios donde en compañía del profesor Armando todavía no hay necesidad ni identificar el espacio a la hora de la escuela y dejamos esto para que no lleguemos por un caso a la comisión pero a otra no es necesitar una escuela para que luego llegue a la comisión es darnos el tiempo o sea es que todavía vamos y en este caso está en esta situación porque recordamos que hay casos que van en proceso pero estamos proyectando el proceso cuando a quemar ropa no nos hemos dado porque yo lo voy a decir yo propongo concretamente la primera semana de diciembre más o menos la primera semana y explico por qué ahorita son espacios donde el directivo demás están entregando estadísticas están involucradas en muchas cosas y tenemos un mes que es el mes de noviembre para que el maestro Armando se haga llegar a la información y acompañemos si estamos en estas escuelas y vayamos teniendo información porque hay algunos jóvenes que van a desear en ciertos plazos ¿sí? y así también hago la apoyo de la moción que agotemos la agenda y luego ya que el maestro Armando se llevan unas tareas que se ponen a la presidencia de la moción para decir que hay cuestiones que tienen que ver con obras públicas que tienen que ver con secretaria estatal que tienen que ver con cuestiones federales para ir y tener una información que se nos hace llegar y yo creo que también es importante yo no visualizo yo te voy a estar refiriendo mucho al maestro Armando como director de educación de que vean todos los paquetes de información aquí y yo creo que si le hablamos al maestro Armando y le gustaría que en la reunión de educación porque más o menos conocemos el punto ese es un punto que continúa decir oye trae esta información y considerar que esta información la traigas entonces ir trayendo para que también debemos ser aquí yo creo que lo damos en todas las emociones pero ya concretamente por eso yo hago esta propuesta porque al buscar el punto de día sea como propuesta el punto de día hace decirme por eso no sé si se quiere hacer antes no le comenté porque yo creo que agarramos estos casos ya se mencionaron ahorita 5 escuelas entonces habrá más lo más probable son 30 ¿no? entonces ver, ver y para decirme ya tendré información para esas escuelas ¿sí? 25 más estas dos ¿cienes? 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 tenemos 24 ¿cienes? 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 los artes para poder tener y sobre todo las bases, bueno, este sí, conocimos el local y no lo amé, entonces eso es tanto. Este sí lo vale, la verdad está bien, o sea, tenés algunas cosas. No, es que de alguna manera, yo sí conozco todos los planteles donde están laborando y la verdad, pues se ajustan a la mitad de las necesidades que realmente ellos requieren, pero bueno, como lo menciona el maestro Armando, en esos momentos y algunos, por ejemplo el de Buenavista, pues no hay espacios, es más, han trabajado hasta en un estado y demás, porque no hay un espacio a veces donde puedan trabajar y yo creo que si nos daremos a traería de ir a conocer y en este momento nos apoyarán a gestionar terrenos, no, morirán en la casa pastoral, es como la casa pastoral de ahí de Buenavista, pero han trabajado en condiciones de la verdad, lamentables, pero que de alguna manera. Yo también los conozco a todos, pero no se trata de que nada más uno los conozca, sino que todos cuando estemos poniendo, podamos decidir realmente lo que estamos poniendo. O sea, no se trata, yo ya lo ponía, tú también lo ponías, ¿verdad? Entonces, ¿te acuerdas que sí estaban y los demás puso? Pero, ¿de qué? Estamos en bolsa de la feria, se está trabajando en la vida. Sí, sí. Bueno, ¿hay puntos varios o qué digo? No, digo, es que estamos con la venta y estamos con los dos. Ok. Bueno, pues ahorita nada más les pedíles que están de acuerdo en aprobar la respuesta del pago de la venta del plantel ubicado en el negociamiento de los sauces, llamado Benito Juárez. ¿Están de acuerdo? ¿Aprobado entonces el punto número 3? ¿O lo que está haciendo? ¿O lo que está haciendo? ¿O lo que está haciendo? ¿Sí? ¿La verdad? ¿Ya? Sí. Sí. Gracias. 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 Punto número cinco puntos varios. el maestro Armando trae puntos varios. непotente que conociremos queannia comisión para estar enterados del asunto doute. Muchas gracias. Yo uso el término de dicen porque cuando hacemos búcinveste, cuando entre todos nos apuntamos a agree las cosas más fácil sonente cerradas. y en este caso el que hubo que había comentado la presentación era sobre apoyos con gasolina a algunos a algunos esporales por ejemplo, la refierta a la organización de la refierta se les había venido esta creación de violencia se les había venido apoyando con dos pares de 150 litros de gasolina o sea 1.200 litros al mes para algunos que viven a cuartos parece ser que no me lo les aproximo parece ser porque no tengo el dato preciso que no la acción sobre su auto-pulsa que le inventan y no le ganan el transportista les cuenta en equivalente a unos 300 litros que realmente nos sirve en margen la de dinero que se nos paga en un trato la de dinero es porque bueno en este caso el uso no depende de la de la no tenemos ese recurso pero la señora presidenta me gusta lo que dice comentar porque ha dado a que los caballos han hecho durante el mes de un grupo que ya terminó ayer sean todos listos por la transmisión de la paz eso es para su vida nosotros no tenemos información como sabemos que será la otra de la institución de aquí en el margen y a partir de los orientamientos que ustedes se atravesan nos ha pedido que todo lo que le den se den el visto bueno como ustedes lo están diciendo porque se han utilizado el término de la personalmente que estoy en el caso en este caso ustedes como que son también como primeros se les proporciona ese apoyo que ellos han hecho a los otros a interrumpir hasta que se revise y hasta que se encuentre por eso están en el punto de los mayos en el comentario para algunos de ustedes no es que no es que se va a sacar una situación así a ver ¿cuánto es? 300 metros por semana 300 metros por semana desde ese tiempo para vos se les apoya como para vos y son la distancia no es solamente la distancia de los autos a los autos a los autos en el suelo ellos son los autos ellos son los autos con esta comunidad sí es la única de que hacer en la operación no 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 me sorpresa porque es una de las que el motor es más alto entonces pero es nada o sea no se den al se den bien incluso se les apoya para llevar a los autos a unos chicos pero el de las más altos es también el número difícil de tratar también mucho médico a los autos porque por ejemplo por el más altos se le da un vale de 20 litros por semana por decir a los marímaros yo no lo he usado también entonces 80 litros 8600 pesos proporcionalmente este está con un casi un por medio de 200 visitado por el chico este lo tenía que no antes de la administración porque son los recursos pero ustedes en la ocasión como bien decía el programa de los chico de estos partidos los tenemos que estar preparados para saber para poder opinar con la edad no pasa lo que entonces el resto viene a cuantos todos los días se cambia mañana viene los deja luego regresa o aquí se espera luego se nos trae otra vez se queda y se nos viene otra vez eso esos dos días ¿por qué? ¿cálcula la ventaja? ¿qué? nosotros yo le digo que tiene 8 años dando sexto y por eso nosotros estamos en esas condiciones de caminar el cliente de venta que efectivamente sean los chicos que vienen de que efectivamente se aporte los chicos después de una otra cosa si de hecho cuando yo me interesa mucho pues porque son asuntos siempre de una manera porque son en relación de gastos para el evitamiento y en todas las áreas pidan los apoyos con gasolina porque en relación con deporte tenemos muchos problemas porque se te hagan que se van a participar afuera por falta de recursos de gasolina yo en lo particular nos quiero hablar sobre el tema presidencial que han hecho que el profesor decía un análisis de cuánto se está apoyando a todas las encargadas de la generación y desde hace cuánto tiempo por cuánta cantidad para tener un deudio de partida y de dónde estaban sacando los fondos para la camiseta de Hacienda o de otro lado para ver cómo lo hacían también para para ¿y vas a ir saliendo de Hacienda o de Educación? eso es un total nos dieron que hiciéramos este estudio pero en algunas ocasiones se han hecho solamente de fortaleza como los datos informales por ejemplo lo que estamos es autorizando ahorita es porque tenemos el presupuesto nosotros y de nosotros digo no tenemos el presupuesto nosotros eso es algo este de gasolina no tenemos el presupuesto nosotros entonces el caso como eso pues nosotros como comisión vamos a hacer nuestra propuesta en el caso a administración o a donde no respondan son las mismas recomendaciones que debemos hacer así y la administración y luego respuestas no directamente de que el pleno por lo que tenemos el presupuesto no terminé esta exposición anterior era nada más primero puntualizar que sí lo queríamos primero de una lista detallada de todos los planteles a la respuesta que estamos apoyando para ver y estudiar si esa necesidad y segundo le voy por la idea también que se expuso en este caso a la ingeniería de la información yo creo que es importante buscar la participación comunitaria de las asociaciones de las cuartas familias porque el orientamiento no solo no va a poder por todos los recursos y hay muchísimas necesidades en todos los ámbitos en los municipios entonces de una forma u otra yo propongo no sé parte de las listas en ese sentido sino buscar la forma de que haya una integración también de la comunidad en decir oye tú ponle tanto yo lo pongo tanto también pero que haya también participación en cualquier lugar donde la gente o donde un ente institucional que es el 100% de los apoyos generalmente se fracasan porque la gente se acostumbra a estirar la mano a mano y es muy importante este tipo de comentario ver la manera de decir a qué era la problemática porque es grande no nada más de una sola comisión es de todo y también que sí me interesa mucho que si hicieras el estadio después ver estrategias y ver de qué manera el profesor que conoce más el área nos dijera si pudiera llegar de tal o cual forma para que también buscara la aportación comunitaria de tal manera de tanta proporción de hecho gente que es experta en ese tema nos tuviera nos tuviera que apoyar para decir de esta manera se puede comentar la participación y se puede participar con un presentar que estoy de acuerdo en que así fuera posterior a la análisis que digamos de este tipo de instituciones yo creo que hay que quitarle la frustración a las personas de que no hacemos las cosas bien o no adecuadas o no suficientes y hay dos formas de gestionar una es recursos y vamos a hacer lo que se pueda y la otra es con un capital humano y ese no se ha dado porque yo creo que si convocamos participamos con ellos y llegamos a esta meta que son sus hijos ese proyecto que es para sus hijos yo creo yo confío en que no va a haber resistencia si va a ser de estrategias pero creo que es lo que ellos están pidiendo cuando la gente es atendida responde muy bien cuando es ignorada se queda quieto y retrasa y ya hay que acabar con el reclamo hay que buscar esa participación y identificarla es lo que hace todo y la pregunta es decir a mi cada vez que me me da mucho más un gusto saber que vamos a trabajar juntos con personas que piensan así que en la mayoría de las partes se construyó un saludo con recursos del campo de la iglesia bueno no se puede pero no se construyó así en la escuela secundaria con la iglesia hicimos un consejo cuando la escuela se va a hacer para que no se construyan a la iglesia todavía no se construyan a la iglesia entonces lo que estamos aquí comentando es justamente lo que tenemos que hacer o sea si en su momento el director pudo hacer el plan de la iglesia y quien le atendió la iglesia no revisó lo que usted está diciendo el que ellos a los pavos se va haciendo sin realizar siquiera la estadística en la verse sin cualquier una situación de necesidad cuando sabe sabemos todos por los medios o quienes han estado al frente de una situación que hay muchísimas necesidades en la casa y me da la onda la mía espantilla que me hace porque sobre el tiempo ella tenía necesidad de dos a dos desde hace diez años el año pasado se construyó uno como ustedes lo están diciendo ella estuvo muy a pie en ese asunto con dinero de los padres de familia 108 mil pesos de los padres de familia con todo el material y que se ilustra y que está aquí diciendo es la cimera que es inmunosor que nosotros en población tenemos nosotros a los padres que no son de educación que son de padres y padres que son de obra pública y con ellos o de los padres que nos dieron que son tan hermosos ángulos de la cimera que nos dieron el impacto como debe de ser que es 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 esto lo que estoy diciendo son las cimeras como ella como los padres de familia como acá con la mañana un salón que nos ha costado sale en mil mil pesos y lo hicimos con un poquito más que lo hicimos en mil mil pesos considerando la mano aquí es pensar en la transversalidad de los equipos nosotros no tenemos a maní yo no soy a maní ni ustedes tampoco creen pero pero se construyó y cuánto nos costó un cuarto perdón un quinto pero que normalmente puede costar un año sí lo otro también estoy de acuerdo entonces aquí hubo participación de los padres de familia puedo mencionar muchísimas escuelas de la familia que tenía unos baños desde 17 años atrás que ni siquiera se habitaban porque eran malas y si usted se habitaba ya había malas y abandó el espacio en el piso tenían tanto así bien corroído por los oídos de los niños en la ciudad no pasa eso por lo que eran los hombres entonces lo que llevamos es eso pues aquí si cuando pongan se bajan una ropa o un baño o un sitio así puede ser que se las van a contar o si lo mismo que pasaron en un momento de un año porque no no lo hubiera así hace algo en el cachito de los años de la suerte de los delitos de los que queríamos que no iban a participar y es que era la cosa así como 16 mil pesos compraron materiales en el taller municipal de los padres que iban a ver la pintar la reposar la policía y digo el tanto porque también intervinimos en esa parte y con la gente que o el dinero los padres miren que no es propiedad el esfuerzo o alguien el esfuerzo de una situación así yo no creo que podamos pues empezar en muchísimas cosas que se puedan hacer incluso cuando viene sin presupuesto con gestoría con trabajos transversales y como alguien de ustedes les digo aquí pues que este no es un compromiso de educación es un compromiso de todos la educación no es de la escuela la educación es de la casa y las familias son las que nos presentamos a las que nos presentan a ustedes pues yo creo que tan fácil como que igual que no estemos pensando y que tampoco ven a ir porque cuando hay gente son realmente felices ¿saben qué? ¿qué es cierto? que iguales pues que ahí es un puesto como vamos que es tanto ahorita muchas escuelas y muchas escuelas y no hay una letra y no hay una letra ya tenemos la cultura que no nos ha pintado en las semanas yo viví en la escuela y el grupo normal le dije sí ya tiene la ayuda que no vas a tener la educación que bueno que bueno nos va a venir para ver que vamos a ahorita nosotros ¿saben qué decir de las cosas por su nombre que no la tengo y que me ayudo en el cielo no porque no lo valoran sí no, pero si no lo valoran entonces yo creo que no me gustan lo que están diciendo la información que dicen de los grupos de escuelas ya está con esta 25 apoyos con esta están cubiertos los apoyos de rentas que estábamos comprometidos y yo les quisiera invitar así como para empezar a la escuela de la boca es una escuela de machilleres los machilleres son escuelas son recuerdales que nos atienden como a esos hay algunos de los chiquilados que piensan que de esa manera pueden cobrar una carrera porque luego es una especie de fecha les dan 2,500 pesos en los clientes de los dos talleres y son chicos o chicas con todo la escuela de la boca está y es una que como van a ser 580 aproximadamente 600 y es una casa es una casa y la digo que es una casa de la religión y la esa casa de la religión va a ser que no tiene la religión de los dos pero no tiene es una casa pero no hay raras entonces cuando es posible como es posible que y bueno también pensando en la comunidad cuando vemos con el detalle con algunos primer ejemplo como ustedes nos han sugerido tampoco es posible buscar una casa más divina o sea una casita que ahora no lo vale mil pesos pero que sea una casita si no saquemos de tan tan de manera de manera para decir ¿qué es lo que dice? 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 pero es para que ya es una cascota de los niños que ya todos pierden hasta la vergüenza que hayan ¿tú crees? no, no es que no es que no es que no es que no entonces yo creo que en cuestión de punto de que se está presentando maestro Armando traemos la idea de si en su momento si existe recurso y demás buscar la manera y de verdad no vale sino si vale sino implementar lo que te vayas como dar presión a una cantidad virtualmente como existe una venta económica que se llama Vecas a Misco y de las que trae educación a la cantidad de trescientos cincuenta pesos mensualmente es imposible poder cumplir el gasto porque si a uno se le hace toda la y se va a tener que pagar a todos entonces podemos hacer una montatoria implementar el apoyo de beca que entreguense tus documentos y que cubre el requisito posiblemente pues si existe recurso que podrás apoyar con una beca y no por un barrio si ese sería perdón me perdí por otra parte ese sería la con la explicación la propuesta que no pueden pasar si ustedes en vez en el total el total de los que tenemos información se apoya a 177 euros para su casa y el total el dinero que se eroga hasta allí y podemos no tener toda la información de los que tenemos información en este momento porque como alguien dice que antes salía ese dinero como no salía de aquí todos los reportaban aquí hasta cuando llegan acá y nos están mandando todos acá entonces vamos sumando por ejemplo el gran dice que la del centro no es un importante el tema porque hay también las elecciones este se le apoya para que también insito que si gobernaron los reportarios también no es mucho este la baja el tratado de algunos saludos que se les limita más y que sus papás también se les complica les piden más cuanta años ellos les aportan 50 kilos dos veces al mes o sea una pincera y la otra pincera de lo que aporta solamente sale sale pero también es un público pero es mucho pero comentábamos que si sumamos y dividimos aquí anda siendo como a 220 pesos que se les da proporcionalmente a todos y de como estaba con la que con las otras personas si el lugar de estar pensando en esos 36.900 pesos de gasolina yo soy muy mal cansado y me ha sido el gran abogado de Tiago que decir a ver si yo no tengo el camión no tengo la camioneta pues entonces aquí le estamos dando la gasolina o sea que tiene el vehículo y lo usa solamente para llevarlo obviamente yo no solamente lo usa para otras cosas me parece que sería más directo decirle a la niña le vamos a dar su apoyo incluso eso con un poquito más lo que se nos da sus 300 pesos al mes ni siquiera ni siquiera no se puede propuso 300 pesos al mes y que ellos se vayan en transporte que ya tiene que aporte incluso para ese camino que puede ser pero el apoyo es que es directo será directo no a no a un presupuesto a pedirnos a pedirnos su padre de ese que no se sabe de un beneficio nos dice ¿ya ves qué te hace para ayudarte porque también no sirve pues eso también también y eso es como que es como que es decir a ver pensar en una o sea de otra manera generar un programita de becas si un grupo podrías que tenemos 170 pensar en un programa de becas a través de la dirección de educación generar un presupuestito de 300 personitas con su respectiva revisión y que comprometemos que efectivamente le va a ser bueno a todos le va a ser bien pero el mundo no viene en la guía de otra manera interrumpir a lo mejor hacer la situación entonces lo llevamos de tarea esta idea sería propuesta y queremos manejarla de esta manera veremos en el presupuesto y ya se terminará si va a ser factible y va a ser ya poderles otorgar ese apoyo o si lo podemos manejar de esa manera como tipo B creo que si no hay ninguno otros puntos varios el punto número 6 era la clausura siendo las 9.36 ¿sí? 9.36 ¿sí? 9.36 pues vamos como clausurada la tercera sesión de la conciencia de la conciencia de la educación la tercera la tercera la tercera Gracias.